Este es el arte del chocolate, bombones únicos por su color, textura y forma, que parecen figuras decorativas de cristal y porcelana. Tratamos de hacer sabores familiares, pero dentro de un chocolate, dentro de un caparazón de chocolate. Su elaboración es totalmente artesanal. La clave está en temperar el chocolate. En este proceso se calienta y enfría a temperaturas específicas para conseguir que adquiera una estructura estable que soporte la manipulación. Después comienza la labor artística. Los moldes pasan a ser lienzos y el chocolate pintura. Capa por capa se va rellenando el bombón. Un trabajo que debe ser rápido, preciso y cuidadoso. Lo delgadito que está por fuera, eso también es muy importante para nosotros, porque el chiste que te sepa el relleno, este es de licor 43 con espresso y chocolate semi amargo. El chocolate bien trabajado tiene características que debe saber reconocer. Cuando se tempera chocolate, manteca de cacao, productos derivados de manteca de cacao, se sube la temperatura, se vuelve a bajar y luego se usa a una temperatura que no puede pasar de ciertos grados. Entonces, como brillan estos chocolates, eso diferencia un chocolate bien hecho de uno mal hecho. Son 19 los sabores con los que puede deleitar su paladar. Entre ellos se encuentran mezclas tan exóticas como chocolate de sandía, lavanda y fresa, pay de limón, de zanahoria, plátano con nutella, oreo, late con queso, coñac, caramelo, algodón de azúcar y el más mexicano de todos, de chile ancho con piña. La idea es que si tú llegas y quieres el chico de mango maracuyá y es para una niña que le guste el morado, nosotros te lo podemos pintar morado y tardamos dos minutos, cinco minutos a lo mucho y es eso, que te estás llevando lo que realmente quieres. Sin embargo, no hay límite en cuanto a sabores, colores o formas, ya que la composición de estos bombones es totalmente personalizada. Sentimos que nuestro trabajo llama mucho la atención por los colores que usamos y por las formas que usamos y de hecho dejamos el cuarto de chocolate abierto para que la gente pueda venir y pueda ver cómo hacemos todo. Detrás de este proyecto está Cuit, una chocolatería y repostería que llegó a Puebla para cambiar el concepto del chocolate. Con imágenes de José Manuel Cervantes, Nuria Monreal, Azteca Noticias.